De vuelta con mucho más y el tirano Nicolás Maduro ejerce presión sobre el parque automotor ya que al haber crisis con el servicio de transporte público este emitió una orden para que los lacayos se dirigieran a los principales terminales de transporte para ofrecer planes que se convirtieran en engaños para los choferes de Venezuela. El gobierno presentó un plan de emergencia pero resulta que el plan de emergencia del gobierno era el secuestro de las unidades. Se iban a los terminales en coches, en la bandera y secuestraban las unidades y las obligaban a cargar para destinos fuera de Caracas sin importarles la seguridad de las personas que las unidades tuvieran cauchos lisos o que no tuvieran hasta frenos. Muchos casos se vieron, inclusive los que se negaban a prestar el servicio obligado para ciudades dormitorios les detuvieron las unidades, hasta 10 días tuvieron unidades presas porque se negaron los compañeros. Ese no es el plan alternativo. Le hemos hecho propuestas al gobierno. O sea, nosotros no estamos hablando aquí sin haber ido a hablar con el gobierno. Ustedes son testigos de la cantidad de mesas de diálogo que hemos tenido con el gobierno, pero lamentablemente esas mesas son para ganar tiempo al gobierno y perder tiempo nosotros y perder nuestra capacidad operativa. Mientras más tiempo pase, más se afianza el problema que hay en el transporte público porque lamentablemente no nos apoyan. Tienen unos insumos y solo los sacan cuando presionamos. Los tienen ahí como para un control social. El control, eso es lo que quiere exactamente el gobierno y lo que ha jugado todo el tiempo, controlar todo. ¿Seguimos con más información? Pues se divisa en el terminal aéreo la presencia de una aeronave china. Pues sí, algunos pensarán que son buenas noticias para Venezuela. Vamos a ver estas imágenes y pensemos, ¿de qué se trata? Fíjense, ahí estamos viendo que un avión de carga chino con material médico llegó a Maiketía. Un avión de una aerolínea de carga china con sede en Shanghái llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía con material médico. Las fotos de la llegada del avión chino fueron divulgadas por la agencia de noticias Routers. No se conocen detalles del cargamento del material médico. ¿Qué será? ¿Qué vendrá ahí? A lo mejor vendrá un ejército chino disfrazado de médicos, por ejemplo. Bueno, recordemos que los médicos nos han dicho a nosotros que ya la ayuda humanitaria y los insumos médicos han entrado a Venezuela. Bueno, de hecho, cuando estuvo aquí uno de los directores de las fundaciones aquí en Miami, dijo que nos iba a decir la manera como ha ingresado la ayuda humanitaria, pero que ya está en Venezuela. Ojalá que realmente esto sea de verdad la ayuda humanitaria. De hecho, Juan Guaidó también ya lo dijo el presidente. Lo que pasa es que eso de un avión chino a mí me da como miedo. Yo veo un avión chino y pienso que los chinos, los rusos. Es que yo vi tanta fórmula china vencida en Venezuela. Exactamente, pero hoy como viene aquí a EBTB la primera dama, Fabiana Rosales, pues vamos a preguntárselo con parte de nuestro equipo. Así bueno, de hecho, mañana hay una recolecta de insumos importante aquí en Miami. Se ha divulgado por todas las redes sociales. El periodista Vladimir Kislinger le envió una denuncia a nuestra querida Carla Angola sobre una comisión rusa que se encuentra en territorio venezolano. Hola Carla, ¿cómo estás? Te saludo, como siempre, para en esta oportunidad comentarte que hemos venido haciendo el seguimiento de lo que ocurre en Guayana y nos informaron nuestras fuentes que el día de hoy va a arribar una comitiva de militares y de funcionarios rusos al sur del país. Han pedido 14 habitaciones en el Hotel Rosa Vela. No sabemos qué van a hacer. Nos preguntamos si tiene que ver con el plan Escudo Guayanés. Junto a ellos están Nicolásito Maduro, Delsi Rodríguez, Mota Domínguez y el general Justo Noguera, quien es el gobernador del Estado de Bolívar. Dicen que van a atender el tema de la crisis eléctrica, pero la verdad es que hasta el momento lo que tenemos confirmado es simplemente la presencia de esta comitiva rusa de la cual no se ha hecho ningún tipo de anuncio oficial. ¿Qué será, no? Porque no se ha hecho ningún anuncio especial de la presencia de esto, de rusos. Pero, ¿qué será, Willy? No sé, como habla Vladimir Kislinger, me da mucha impresión que es un grupo como de Niños Jesús, los que van a recibirlo, un grupito de una gente muy querida por los venezolanos. No sé, no me da para nada buena espina. Bueno, de hecho, Delsi Rodríguez estuvo y Mota Domínguez también estuvo en el Guri. Me imagino que analizando la situación eléctrica y buscando una nueva iguana que sea responsable de lo que sucede. Bueno, pero si hacemos el estudio, ¿realmente ellos estarán involucrados con el tema de querer arreglar el Guri? No sabemos, porque aparentemente el juego del régimen es seguir aplastando y orcando a la situación en Venezuela, que la gente se sienta desesperada, sin electricidad, sin agua. Es como le están pasando factura al pueblo. Así lo veo yo. ¿Qué más factura le pueden pasar? Fíjate que la primera actriz, Hilda Brahms, envía un mensaje reconfortante a la colectividad venezolana. Vamos a ver este video de nuestra querida actriz, Hilda Brahms, por favor. Quiero recordarles a todos aquellos que han perdido la esperanza porque lo que se está haciendo para recuperar al país no cumple con sus necesidades inmediatas. Que desde hace 20 años estamos padeciendo este mal y que gracias a la lucha de muchos hemos llegado a donde estamos. Hasta para la esperanza, el venezolano es inmediatista. Por ahí escucho a muchísimas personas que dicen que tenían puesta su esperanza en Guaidó, pero que ya no la tienen porque no han visto los resultados inmediatos y se olvidan de todo el camino que hemos recorrido. Y les voy a decir algo, aún falta. Es tu decisión. Hilda Brahms siempre ha alzado su voz y lo ha manifestado a través de las redes sociales, además que ella siempre ha estado en la lucha, la hemos visto presente en las diferentes concentraciones o las llamadas guarimbas en su momento y se ha convertido en una enemiga del desgobierno, del régimen de Nicolás Maduro y por eso tenemos para ella también esta semana algo muy especial. Exactamente, yo amo a Hilda Brahms, me encanta como actriz y me gusta que tome esa postura y aproveche de que la gente la siga para decir lo que está pasando y no se convierte en cómplice porque no se queda callada. Sí, es que en estos momentos ya el que calla se convierte en cómplice, así que hay que usar los únicos medios que tenemos los artistas, es que son las redes sociales para decir nuestra verdad y para decir nuestra posición. Kerly, te tengo un refrán para el episodio de hoy para nuestro programa. No, mira que tú con tus refranes eres muy malo, pero bueno, que lo diga. El que calla otorga. Claro, o sea, si te quedas callado estás otorgando, estás siendo parte del régimen. Yo como siempre trayéndoles mis refranes aquí en el TV. Y la marioneta del desgobierno que juega a hacerle el cortocircuito a un país que clama una pronta salida. Luis Mota Domínguez le habló a sus camaradas con San Cocho en mano y explicó que la cuadrilla de trabajo está dándole duro al oficio para restablecer la fase dañada en el Guri. Vamos a ver este material. Saludos, camaradas, compatriotas. Bueno, tarde de comida y conjunto de equipo aquí con los trabajadores. Hicimos excelentes San Cocho. Sopa en Totoma, pelita. ¿Sabes qué llama que está allá, que la hizo? Bien buena. Así que trabajamos, pero también disfrutamos a través de la mano. Seguimos trabajando. Ya tenemos el AT1 a punto. Entraron dos líneas de Guayana. Y seguimos trabajando las 24, las 30, las 40, las 50 horas, las que sean necesarias para restituir el servicio. No sé qué así, porque hay que comer. Ay, no, de verdad. Esta es la famosa cuadrilla. Bueno, por lo menos ya tienen los cascos, porque en la foto que pasamos hace dos días eran como cinco pelagatos viendo una máquina como, ¿qué hacemos con esto? Ahora son tres más, pero uniformados con cascos. ¿Sabes qué? Me encanta un trabajo que hizo Luis Olavarrieta. Y voy a citar algunas de las palabras que ha utilizado Luis Mota Domínguez para referirse a las fallas eléctricas en Venezuela. Una de ellas dice el caso del ciudadano, donde el siguiente ataque fue en Falcón, en donde se encontró un ciudadano manipulando a un transformador. También dice que es sabotaje. Esto fue en el 2015. Hemos recibido 13 sabotajes al sistema eléctrico. Luego nos habló de un impacto de bala que fue el causante de las fallas eléctricas en Venezuela. No, el fusil viene más adelante. Pedrito, aquí me hablan por la oreja. Yo decía, pero con quien habla Willy, con el responsable que se fue la luz. Pero les voy a contar, además también acusó en el año 2016 a la ultraderecha colombiana por haber causado el sabotaje eléctrico. Y últimamente, pues lo último a lo que él hace referencia es al terrorismo de los Estados Unidos. No, me dio mucha risa de ver lo que acabas de hacer. ¿Qué hice? Porque así es Nicolás, le hablan. A mí me hablan, pero me habla el señor Pedro Padilla, nuestro productor por acá, y me dice cosas y yo la comparto con ustedes. Tenemos un equipo maravilloso trabajando con nosotros detrás de cámara. Ay, qué bonito te quedó eso. ¿Verdad? Vamos con más material. Vamos a ver en pantalla este material. Lo tenemos. Querido productor, deja hablarle a Willy, muestre la pantalla. Ahí está. Todo por Venezuela. Lo dice Mota Domínguez, quien publicó un video la tarde de ayer en el que no solo afirma que él y demás trabajadores de Corpo Elex se esfuerzan por solucionar la crisis eléctrica que azota el país, sino que también disfrutan a través del esfuerzo. Lo más triste, porque tú ves la realidad del video que pasamos hace rato de esos niños buscando, hurgando la basura para comer, y entonces te encuentras con este individuo, el Mota Domínguez, sentadito, comiéndose un hervido. O sea, la cantidad de gente que está pasando hambre, que no tienen para comer, y le agarra su tapara con un hervido de res. Ojalá este equipo realmente esté haciendo algo y pueda encontrar una solución a la situación eléctrica de Venezuela. Nos vamos a un corte, Willy. Por favor, y ya venimos. ¡Gracias!